¿Dónde está el mundo que antes conocí? En el que, que yo crecí Where is the world, donde estamos Nos quedamos, oh bye, nos rajamos Con rimas yo me desahogo, me desagoto Como cloaca, dura como lata Sé que no es casual esta peli de ciencia ficción Tan nerviosa las ratas Decisiones que toman por sobre nosotres Sin tener en cuenta como nos sentimos Fuimos bendecidos o fuimos expulsados Como ganados de esta ecuación Más del montón, ajustense el cinturón Que en este corral nos encerraron Relegados a normas y dispositivos Está de vivo Use, tire, pisa y mate Compre, jaque, manejate Ya sabes que todo pasa No te olvides, cada tanto relájate ¿Qué es lo que queda pa' mí? Pa' vos, pa'l pueblo ¿Qué rol ocupa el estado tan protector? El proveedor, el padre que todo crió Él te cuida, te encierra, te afina La vida te impulsa mientras te cocina Te tapa, te canta tremendo arrorró Para vos, para vos Quiero pensar que todo tiene solución Quiero dejar todo el miedo en el cajón Cambiar de posición sin imposición Única condición, liberar mi canción Quiero pensar que todo tiene solución Quiero dejar todo el miedo en el cajón Cambiar de posición sin imposición Única condición, liberar mi canción ¿Dónde está el mundo que antes conocí? En el que yo crecí ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde estamos? ¿Nos quedamos? Oh, bye, nos rajamos Una mano que se posa en la baranda Que se posa en una plaza Que se posa en la ciudad Que se posa en una esfera Un abrazo que se tiene que guardar En un cuerpo que se aleja pa' llorar En un mundo que te expulsa Y de ese virus no me habla No se aguanta más La falta de humanidad Y de eso no me habla Duele la soledad Duele tu sociedad No me vengas a buscar Aparato policial Nunca me vas a llegar Tu visión es natural Tu mandato cultural Siempre me hace vomitar No me pidas empatía Si violas a mis amigas Y eso a vos te legitima No me pidas empatía Si violas a mis amigas Y eso a vos te legitime Una mano que se posa en la baranda Que se posa en una plaza Que se posa en la ciudad Que se posa en una esfera Un abrazo que se tiene que guardar En un cuerpo que se aleja pa' llorar En un mundo que te expulsa Y de ese virus no me habla No se aguanta más La falta de humanidad Y de eso no me habla Duele la soledad Duele tu sociedad No me vengas a buscar Aparato policial Nunca me vas a llegar Tu visión es natural Tu mandato es cultural Siempre me hace vomitar No me pidas empatía Si violas a mis amigas Y eso a vos te legitima No me pidas empatía Si violas a mis amigas Y eso a vos te legitime ¿Dónde está el mundo Que antes yo conocí? ¿Dónde está el mundo En el que antes crecí? ¿Dónde está el mundo Que antes conocí? En el que yo crecí Where is the world Dónde estamos? No quedamos Oh, bye No bajamos ¿Dónde está el mundo Que antes yo conocí?